Un video. Y tú esperas que yo crea eso. No me subestimes, Lorena. Lo hice precisamente para que me creyera. Y para cuidarme las espaldas. Como una especie de póliza de seguro en caso de muerte o accidente. ¿Cómo hiciste ese video? ¿Dónde está? Lo hice con mi celular. Y está en un lugar seguro, con una amiga mía. Con estas nuevas tecnologías, todo está oculto a simple vista. Y con un simple clic, puede llegar a manos de cualquiera. ¿Y qué dices en ese video? ¿De verdad quiere saber los detalles de lo que dije? Usted mejor que nadie sabe el tipo de confesión que hice. ¿Y tú esperas que con esa actitud Gertrude es confíe en ti? No. Pero tampoco esperaba que le pusiera precio a mi cabeza y lo hizo. ¿Qué esperaba? Que me cruzara de brazos esperando mi muerte. Yo debo proteger a mi hijo de algún modo. Y si me pasara algo, ese video irá a manos del comisario Mar. Quizás tengas un video confesando. Pero no tienes prueba de ningún tipo. Una confesión mía es suficiente para exponerlos ustedes delante de Alberto. Y yo creo que eso no le va a gustar mucho a la señora Gertrude. ¿Qué quieres a cambio de ese video? Que cancelen la orden que dieron para matarme. ¿Y Alberto? También lo quiero a él. Quiero que nos dejen en paz para ser felices. Lorena es la mujer de un delincuente. Pues yo no te permito que hables así de la mujer que yo amo. Lo que tú pienses de ella me tienes sin cuidado. A mí lo único que me importa es que es la mujer que yo escogí. Alberto, ¿por qué tienes que ser su salvador? Tantas mujeres en la calle dispuestas a darlo todo por ti. Y tú aceptas o escoges a la mujer que menos te conviene. Esta conversación no tiene sentido. Estás ciega tratando de imponerte. Cosa que no vas a conseguir conmigo, mamá. Tú eres lo más importante en mi vida. Yo te amo más que a mí misma. Y créeme, yo sé que esa mujer tiene demasiados problemas por resolver. Y te está involucrando. ¿Por qué hablas de Lorena como si la conocieras mejor que nadie? ¿De qué hablaron ustedes dos? Que estás tan segura de sus supuestos planes. Yo soy capaz de olvidar todo. Hasta pasar la página. Si tú convences a Malena que se arrepienta y que vuelva conmigo. ¿Y si no te ayudo? Lo pierdo todo, hermana. Y sé que puedo hacer cosas de las que sé. Me voy a arrepentir. Pablo, déjate disfrazar tus intenciones y dime claramente que me estás chantajeando. Puedo demostrar que eres una depredada sexual. Y que mi hijo está en riesgo contigo. Cualquier juez que escuche la confesión de la muchacha me va a dar la custodia de José Pablo. Inmediato. Tú vas a permitir eso. Tú vas a permitir que yo separe un hijo de su madre. Tú sabes lo duro que he trabajado para llegar a donde estoy. Y sabes muy bien el daño que me hizo ese malentendido porque fue eso. Un malentendido. En su momento se demostró que todo fue una mentira, Pablo. La muchacha está dispuesta a confesar que fue lo que pasó. Yo solamente te advierto que si le doy la plataforma para que te destruya, ella lo va a hacer en un instante. Repito, hermana. Tú decides. Voy a reconocer al niño porque es mi responsabilidad. Pero eso no significa nada contigo. Así que no te ilusiones, no quiero más abrazos ni demostraciones amorosas. Ya nos diste las vitaminas. Así que lárgate. Si tú vas a ser déspota con mi hija, yo soy capaz de arrancarte los ojos. Si tú vas a mi casa a exigir cosas y eres capaz de presionarme a través de mi padre, entonces yo voy a dejar las reglas del juego bien claras. Sí. Le daré el apellido al niño. Pero solo y únicamente porque me obligan. Voy a un impulso a abrazarte. Debe ser por los cambios hormonales. Yo sé qué tipo de hombre eres tú. Perfecto. Entonces si necesita más dinero, me envían un mensaje de texto. Se me hace mucho más sencillo hacerles una transferencia que venir a este barrio. Ah, no, Virginia. Nada de lágrimas. Ve el lado positivo. Reconocerá a tu hijo. Eso es un avance. Al menos se va a encargar de lo que hizo. Sí. Pero de mí, ¿quién será responsable? Está más que claro. Elvis nunca querrá tener algo conmigo. Tengo una enfermedad. ¿Eh? Es muy vergonzoso y creo que no tengo remedio. ¿Cómo? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Es que me enamoro muy rápido. Me cuesta desenamorarme. ¿Tú me puedes ayudar con eso? ¡Ay, no! Siento que tengo a mi lado al mismo muchacho inmaduro que me enamoraba hace años. Te lo voy a decir por última vez. No me interesas como hombre. Ni tú, ni ningún otro. ¿Quieres ser mi amigo? Perfecto. Bueno, está bien. Está bien, pero tenía que decírtelo. Porque tú eres la mujer que yo escogí para hacerla feliz. Gracias. Pero el día que vendían esos boletos, yo no lo compré. No me importa el tiempo que me lleve demostrarte que no son solo palabras, que lo que yo siento por ti es grande y que tú te lo mereces. Entonces, yo sé esperar. Porque yo estoy seguro que entre tú y yo hay futuro. Tengo que hidratarme bien, porque yo estoy seguro que ahora comienza el segundo torneo de esta competencia. Este abanico de verdes puede ser tuyo, Ricardo. Solo si te portas bien. De verdad, yo no estoy acostumbrada a pagar por sexo, pero contigo voy a ser la excepción. ¿Pagar por sexo? No. Te equivocas. ¿De dónde sacaste ese dinero? Eso no importa. Lo importante es que si tú me complaces, todo, todo va a ser tuyo. ¡Se acabó! Yo no estoy dispuesto a soportar tus insultos. Me largo de aquí. Si tú piensas que yo estoy contigo por dinero, pues te equivocas. Pero, Ricardo, por favor, eso no es lo que tú querías. Siempre estás hablando de dinero. Además, Ricardo, tú tienes que pagar la deuda esa que contrajiste por jugar, por apostar. Por favor, Ricardo. ¿La deuda? ¿Qué deuda? Ah, la deuda, sí. Sí, pero yo quiero una mujer para quererla, para amarla, para respetarla, para adorarla. Yo pensé que tú podías ser esa mujer, pero ya veo que no. No, 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 Ricardo, Ricardo, no te vayas, no te vayas. Vamos a conversar y vamos a convenir nuestro propio trato, sí. ¿Quién te ha visto y quién te ve, María Lourdes? Tan seria que pareces ser. Y le robaste un millón de dólares a mi mamá. Pero amarrate bien esa bata porque contigo voy el corzón. Oye, tengo una historia. Tal vez podemos llegar a un acuerdo. Usted parece más razonable que la señora. Y tú, más inteligente de lo que pensábamos. Porque no le dijiste a Gertrude lo del video. Eso te lo guardaste como una bajo la manga para tener algo con que negociar. Entonces hable con ella. Dígale que conmigo ya no sirve negar que fueron ustedes quienes mandaron a matar al señor Marco Aurelio. Y usted lo sabe. Y también sé que tú eres la mujer del sicario. Una asesina. Entonces llegó el momento de pactar y negociar por el bien de todos. ¿Y qué harás con Alberto? ¿Cómo puedes amar al hombre que dejaste huérfano? Usted ayúdeme con la señora Gertrudis. Y yo destruyo el video. Es un hombre con el ego herido. Pero voy a salir ilesa de esta trampa. Mi cuñada y mi sobrino me necesitan. Te enamoraste de ella. Sí, me enamoré de ella. Y eso es lo que más te duele. Que sea precisamente yo una mujer quien la parte de ti. Con ese respeto que no le tienes y que jamás sabrás darle. Las acciones valen más que las palabras, Pablo. Y tú no sabes amarla. Yo sí. Yo sí sé lo que es el amor. Y por malena soy capaz de sacrificar cualquier cosa. Vas a ser una mujer frustrada toda tu vida. Porque ella no te va a corresponder. Nunca. No lo sé, hermano. Porque se fue a vivir a mi casa y no a la tuya. Y voy a hacer hasta lo imposible por mantenerla a mi lado. ¿Tú querías obligarme a jugar tu juego? Prepárate. ¡Puedo ser tan peligrosa como tú! Sí, Carmen. Soy una ingenua testaruda. Y sigo pensando que si me caso con Elvis... Ay, eso jamás sucederá. Dios mío, reacciona. Te gusta humillarte. Es un avance que reconozca a su hijo. Pero eso no pasará de allí. No me quites las ganas de soñar, Carmen. Si yo me casara con Elvis, todo lo que ahora es un lío sería una bendición. La gente que me señala porque salía embarazada sin casarme estaría felicitándome. Igual que tú. Y no lo niegues. Una cosa es tener sueños y esperanzas. Y otra muy distinta y dolorosa es ilusionarse con imposibles. Yo no veré en ti el futuro que soñé. Porque tú no eres como un adolescente cualquiera. Serás madre sin un hombre que dé la cara por ti. ¡Punto! ¿Qué hago entonces? Deja de pensar como una niña. Porque no hay tiempo para eso. Tal vez no sea con Elvis. Pero si te conviertes en un desperdicio humano, ahí sí es verdad que nadie se fijará en ti. ¿Tú crees que alguien quiere hacerse cargo de mí y de mi hijo? Tú no lo conseguiste. No lo busqué. Me dediqué a levantarte y a educarte. Y no me arrepiento, aunque hayas repetido mi historia, porque la vida no es para echarse a morir. Me siento tan infeliz, Carmen, que me aferro a cualquier ilusión que me anime. Pero yo sé que no tengo escapatoria. No me gusta que últimamente, cada vez que hablamos, terminamos discutiendo por ese empeño que tú tienes de controlarme la vida. ¿Hasta cuándo, mamá? Sobrino Lorena te está esperando. Me dijo que debía irse con el niño. ¿Qué te dijo esa mujer? Estamos contra la pared. Tienes que retirar la orden para matarla ya mismo. Peor aún, aceptarla en tu casa. Tú perdiste la razón, Claudio. Al menos por un tiempo. Luego la eliminamos. Pero por ahora, esa mujer nos tiene en sus manos. ¿Pero cómo es que esa... esa mujer insignificante nos puede tener en sus manos? ¿Por qué? Porque no le importa ir presa. Lo único que le importa es el bienestar del mocoso. Además, grabó un video confesando todo lo que ocultamos. Y me amenazó con mandárselo al comisario Omar. ¡Un corazón rechazado! ¡Un corazón rechazado! Un video. ¿Confesando qué? Dame detalles. No me los dio. Solo dijo que allí confesaba todo lo que pasó y lo que lo obligamos a hacer. Me imagino que contó o que contará que nosotros fuimos los que encargamos la muerte de mi hermano y luego la metimos en la casa para completar el trabajo. Eso es mentira. Claudio, ese video no existe. Yo sí creo que existe. Estaba muy seria y plantada cuando habló de eso. Incluso dijo que era su póliza de seguro. Que si le pasaba algo a ella o a su hijo ese video llegará a manos del comisario Omar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le adopto y le escribo al niño? Tienes que aceptarlo en tu casa hasta que consigamos el video. Y luego nos deshacemos de él y de ella. No voy a aceptar a esa mujer, a esa marginal y a su hijo en mi casa y a ella como mi futura nuera. No, no. No me da la gana. Voy a dar mi brazo a torcer por ella. La odio, Claudio. La odio. No la soporto. Y mucho menos que Alberto trate al niño como si fuera mi nieto. No, no y no. Es demasiado lo que me pides. Yo sé que quieres hablar con mi mamá porque ella es una mujer muy difícil. Es obvio que no le quedes bien. Pero no confíes en él. Solo quería que supiera que te quiero y que no estoy interesada ni en tu dinero ni en tu posición social. Le confié que te amo y que lo de nosotros es. ¿Me amas? Sí. Pero no me hagas repetir lo que me da vergüenza. Y no tienes por qué avergonzarte. Cuando dos personas se dicen que se aman viéndose a los ojos el mundo se detiene. Pero tú todavía no me has dicho que me amas. Claro que te amo. Te amo con toda la fuerza de mi corazón. Tengo una mujer maravillosa. Yo quiero pasar todos los días de mi vida junto a ti. Alberto. No sabes cuánto te agradezco todo. Tú no sabes la tranquilidad que siento cuando estoy contigo. Tú me devolviste la paz, la alegría, las ganas de vivir y eso te lo voy a agradecer toda la vida. mi mamá y Alberto se van a casar. Mi mamá y Alberto se van a casar. Bueno. Gracias. Posiblemente yo cometí un error, pero tú no me puedes juzgar porque yo piense que lo único que quieres de mí es dinero. veamos cómo le puedo sacar información a María Ladrona. Comencemos desde el principio. ¿De dónde sacaste ese dinero? Yo no te voy a decir nada. Yo no confío en ti. Además, no hay nada que yo soporte menos que un hombre chismoso que está preguntando las cosas que no le importa. Oféndete, Ricardo. Oféndete. Ella tiene que pensar que a ti te interesa lo que ella piense. Bueno, si tú consideras que yo soy un chismoso, yo considero que no tengo más nada que hacer aquí. Me voy. Ay, está bien, Ricardo, está bien. Me lo gané en una rifa. Bueno, digamos que no fue de una manera tan fácil. Te agarré. Tú eres la estafadora y como sea voy a recuperar ese dinero. Ay, Ricardo, de verdad, mira, la razón por la cual yo tengo ese dinero no es algo que me enorgullezca. Entonces, si tú quieres y definitivamente te sientes demasiado ofendido, puedes irte. ¿Por qué, mi bella dama? Aclarados los malentendidos podemos entregarnos al amor y a la pasión. Voy a darlo en adopción. Lo pensé y... Sí, es una opción, pero hace cinco minutos querías tener una familia con épis y casarte. Es que, Virginia, me asusta lo inestable que estás. Siempre lo he considerado o abortado o lo daba en adopción, pero yo no voy a ser una madre soltera. ¿Sabes lo que eso implica? Sí, me voy a tener que desprender de él para siempre, pero no me convierto en una asesina. Es una idea que me ha dado vueltas en la cabeza. Muchas mujeres que ayudamos en la fundación deciden entregarlo en adopción en los primeros meses, ilusionan a las parejas que no pueden tener hijos y después, cuando les crece la barriga y el vínculo con el bebé que es mayor, se arrepienten. ¿Por qué todo es tan complicado? Yo no sé si pueda querer a un niño no deseado. Prefiero pensar en mí. Ese es el problema. Que ya tú pasaste a un segundo lugar incluso para ti. De ahora en adelante, todas las decisiones que tomes son en función de tu hijo. Eso es ser una madre responsable. Si no tienes a dónde ir, mi casa está a la orden. Nada tentadora esa oferta. Si eres tan insistente a pesar de mis rechazos, si vivo contigo no hay quien te aguante. Pablo piensa que tú eres mi amante. Sería darle herramientas para que acabe conmigo en el divorcio. Nos conviene tenerla cerca en la casa para que no hable. Además, ella está enamorada de Alberto. No le va a destruir el corazón. Yo no creo en ella. No confío en esa mujer. Ella tampoco confía en nosotros. Así que debemos hacer respetar el pacto que haremos. Y después conseguiremos la forma de deshacernos de ella. Hay que conseguir el video pronto. Sí. Y la única forma de conseguirlo es que tú hables con ella y la aceptes en tu casa como parte de la familia. Esa mujer suela como familia mía jamás. No, Claudio. ¡Nunca! Así. ¿Qué documentos son estos? Dicen que ustedes son esposos. Ah, sí. Entonces dámelo porque esto hay que guardarlo muy bien. ¿Ves? Ya estamos casados sin tanta para frenar ya. Ahora nosotros tres somos una familia. Gracias. Dibuja otro allí. Anda. Alberto. ¿Qué pasó? Alberto, si... si a mí llegase a pasarme algo, si me muero, me enfermo o algo drástico, ¿tú te harías cargo de Ignacio? Pero claro que sí, pero... ¿qué pregunta es esa? De ahora en adelante, yo velaré por Ignacio y por ti. Porque ahora ustedes son lo más importante. y es el amor en que me hace ver, el futuro en tus ojos me hace ver, me alimenta el antojo por tu querer y me sorprende... Un corazón rellamado. Amor, ¿por qué me dices eso? Alberto, Ignacio es mi razón de ser. Yo hago todo por él, lucho contra todo por verlo sano y feliz. De solo pensar que algo pudiera pasar y que él se quede solo, yo me desarmo por dentro. A ti no te va a pasar nada y él tampoco. Cuando una persona es feliz, muere de vejez cuando le provoca. Yo entiendo que el asesinato de mi papá nos hizo sentir la muerte de cerca y que estés preocupada por tu hijo. Pero más allá de que Ignacio sea el hijo de la mujer que yo amo, pase lo que pase, yo lo voy a querer como si fuese un hijo. Te amo, Alberto, te amo. Y si antes te amaba, ahora te adoro, te idolatro y te vuelvo a amar. Deja de pensar en cosas negativas, ¿sí? Imagínate lo feliz que podemos ser con todo este amor que nos tenemos. Lorena, tenemos algo que arreglar. Hola, María Bonita. Te llamo para decirte que te amo y eres la mujer más bella y dulce que conozco. Te amo, te amo, te amo y quiero todo contigo. Qué lindo, Ricardo. ¿Qué dijiste? Ricardo, yo escuché mal o tú dijiste tú eres la mujer más linda y bella que he conocido en mi vida, te amo, te amo y quiero todo contigo. En una parte, sí, en una parte yo quiero todo contigo, pero... Ricardo, tú me amas. ¿Ah? Sí, sí, tú eres una mujer hermosa, inteligente. Cualquiera podría llegar a quererte. ¿Pasa algo? ¿Por qué lo dices? Nunca te había visto tocar así. Hablé con Pablo. Fui a su oficina y me propuso que si te echo de la casa y te convenzo para que regreses con él, él no va a remover mi pasado con esa muchacha. Por supuesto, lo mandé al infierno. Está loco si piensas que lo voy a ayudar a arruinarte la vida. Gracias, Isabel. No quería afectar tanto tu vida. ni siquiera tengo cabeza para pensar en algo. Yo tengo la solución y es la misma que te planteé el día que viniste a vivir a la casa. Si el problema soy yo, me mudaré. No. ¿Sí? Y así no tendrán manera de cuestionar que tu hijo vive al lado de una pervertida sexual. No, Isabel, no lo harás. Si hay alguien que tiene que irse de tu casa, esa soy yo. ¿Por qué tú no me diste en adopción? En un momento lo pensé, pero cuando crecías dentro de mí, crecía mi amor hacia ti. Y ahora que lo eché todo a perder, hubiese sido mejor que... No me arrepiento de nada y no soy una madre perfecta, pero te amo y me cuesta mucho sacarte adelante, pero no cambiaría esta realidad por nada. Me da miedo entregarlo y que luego me arrepienta. Nunca me lo perdonaría. No todas las mujeres nacemos para ser madres. Hay unas que tienen ese sentimiento hermoso y le dan renta suelta, pero otras no. Crían a sus hijos llenándolos de culpa. Y bueno, sí, tal vez tu hijo merezca unos padres que lo quieran desde el principio y le den todo lo que necesiten. Perdóname, Carmen. Soy una mujer y una decepción en todo. Siento que haga lo que haga será una mala decisión. No te acuestes con ese hombre si no estás segura de lo que él siente por ti. Madrina, necesito que desaparezcas hoy. Puedo hacer una cena romántica y lo voy a invitar. Yo estoy segura que Ricardo me ama y esta noche será la noche. Ignacio. Mi hijo. Mi muchacho. ¿Cómo dejé que mi vida se convirtiera en todo esto? En un escondite. Puse tu vida en peligro, hijo. Perdóname. y yo sé que nunca te lo he dicho pero te quiero. No sabes cuánto me cuesta de pedirme de tu madre. Esa mujer que lo ha hecho todo por nosotros durante todo este tiempo. Lorena. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué hago? Yo no quiero perderte y yo sé que mi actitud no fue la mejor y que eso mató el amor que tú sentías por mí. Pero yo no quiero perderte. No. Yo voy a luchar por ti. yo te voy a demostrar que verdaderamente te amo que te quiero y que estoy dispuesto a hacer lo que sea para que estemos juntos. Está bien. Quitémonos las caretas. Yo nunca tuve una. Siempre fui la misma mujer víctima de ustedes y de su ambición. Ah. Ahora te la das de santa. Eres una vulgar asesina. Como usted diga, colega. Claudio me dijo que tienes un video. Sí. Hice un video confesándolo todo. ¿Por qué? Ahora sí tiene miedo. ¿Miedo? No. Desprecio. Pero tengo que reconocer que eres astuta. No le queda otra alternativa que pactar conmigo. Nos conviene a las dos porque ambas tenemos mucho que perder. Tú a tu hijo e ir presa y yo si pierdo a Alberto lo pierdo todo. Es lo que estoy tratando de decirle desde un principio. Tenemos que hacer un trato por el bien de las dos. No creas ni por un segundo que este pacto es una amistad. Créame, después de haber visto cómo trata su propia familia, no me quedan ganas de ser su amiga. Tampoco creas que porque tienes una relación con Alberto me vas a dar nietos. Ni se te ocurra darle hijos a Alberto. Usted no está en condición de pedirme eso. Yo amo a Alberto y no voy a negarle un hijo si él me lo pide. Tampoco separarás a mi hijo de mí. Le dirás que se olvide de la idea de comprar un apartamento. ustedes vivirán en mi casa. Alberto es un hombre adulto, hecho y derecho. Y si él quiere irse a vivir a otro lado, otra ciudad u otro país, yo voy a apoyarlo. No, no has entendido aún. Yo acepté este pacto por mi hijo porque Alberto es mi mundo, mi vida entera, mi tesoro más preciado, lo único que verdaderamente amo. Y no eres tú la que va a separarlo de mí. Ni tú ni ninguna. Yo acepto este trato porque tiene fecha de vencimiento. ¿Fecha de vencimiento? Sí. Porque más temprano que tarde Alberto se va a decepcionar de ti y tú volverás a ser la enfermera insignificante. y pobre que siempre ha sido. Y si por el contrario Alberto termina decepcionándose de su madre y decide abandonarla para irse conmigo, usted seguirá siendo la misma mujer amargada, seca y más sola que nunca. Pablo no tendrá reparo en acabar con nuestras carreras. No le importa golpearnos físicamente. No sé en qué momento se convirtió en el monstruo que es ahora. Es muy duro todo esto. Apenas estamos comenzando con este proceso. por eso creo que lo mejor es separarnos. Malena, yo puedo irme a casa de una amiga mientras rento un apartamento pequeño. Malena, claro que sí, tú tienes un hijo, yo en cambio estoy sola. Isabel, no insistas con eso. No me perdonaría nunca que andas por allí rodando sin saber a dónde ir solo por ayudarme. Pablo es un enemigo fuerte, pero para eso tenemos a Patricia. La voy a llamar. Sí, la voy a llamar para que nos diga qué hacer y así no cometer más errores. Sí, es buena idea. De ahora en adelante tenemos que consultarle todas nuestras decisiones a Patricia. ¿Y no te puedes quedar? Claro, yo entiendo porque seguro tu mamá te va a pegar si no duermes en la casa en la noche. María Lourdes, yo no me puedo quedar aquí porque te respeto y porque sé que este es tu templo, es sagrado. Sería incapaz de profanarlo. Está bien, está bien y tengo que confesarte que ahora me siento más aliviada al saber que no eres un vividor de mujeres. El solo hecho de pensar que estaba pagando por tu compañía me hacía sentir sucia. ¿Quién es? ¿Mi papá? Sí, es que quedé en recogerlo y sabes que no le puedo dar disgustos porque está enfermo del corazón. Entonces, vete, 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 tranquilo para que no sospechen. Vete y tranquilo que yo arreglo todo el desastre. Elvis te usó. Él no te ama. Es un inmaduro, egoísta. Vive por él y para él y algún día cambiará así pero cuando la vida le dé un golpe bien duro o tal vez nunca cambie porque su mamá siempre lo va a proteger. Sí, hay madres que no son como yo. Piensa en él como tu proveedor. Tu hijo es tuyo y tú decides qué hacer con él. A mí me parece una alternativa que lo des en adopción porque te conozco pero eso es una decisión que no puedes tomar ya. ¿Sabes qué hubiese pensado si me hubieras dado en adopción? Que era lo que tenías que hacer y no te juzgaría. Alberto jamás se irá de mi lado. Imposible que me deje sola. No sé. Si se lo pide su esposa. ¿Cómo dices? ¿Qué pensaba? ¿Que yo voy a vivir con Alberto como su amante o su novia de un rato? No, señora. Yo voy a ser la esposa de Alberto con todas las de la ley. ¿Qué garantía tengo yo que no enviarás ese video una vez que estés en mi casa? Yo quiero ese teléfono donde grabaste el video y lo quiero ahora mismo. No. Y tampoco me pregunte con quién o dónde está el video original. Usted tendrá que confiar en mí así como yo tendré que confiar en usted. Por mi parte no se preocupe que no voy a hablar con Alberto. Él me importa mucho. es el protector de Ignacio y no voy a poner en riesgo el futuro de mi hijo. Hasta que por fin descubres tus verdaderas intenciones. Tú solo quieres a Alberto para que sea el padre sustituto de tu hijo. no. No. Yo amo a Alberto y porque lo amo es que no imagino un mejor futuro para Ignacio que a su lado. Alberto es un hombre bueno, estable, solvente. No tiene nada de malo que lo quiera como esposo o padre de mi hijo. no me alcanzaría la vida entera para decirte lo que siento por ti. Te detesto y aborrezco el vientre que te dio la vida. Al parecer voy a tener que cuidarme de usted. Así como usted va a tener que cuidarse de mí. ¿Pasa? Mi novia María Bonita, María Bellísima, María Perfecta. Qué bueno que trajiste vino. La cena va a ser algo sencillo porque lo importante es el postre. ¿Postre? Hoy precisamente que no puedo comer azúcar, la tengo muy alta. No, no puedo comer postre porque estoy a punto de un coma y a veinte. Mi madrina está en el cine y por lo que sé va a haber una saga completa. María Bonita quiere que le cumpla. Yo vengo de cumplirle a dos mujeres. Mi vida, mi amor, ¿y tú no crees que es mejor aprovechar el tiempo, conocernos mejor, disfrutar de la velada? Por supuesto. Para eso vamos a tener todo el tiempo del mundo. Pero hoy es nuestra noche. Piensa, piensa cómo vas a hacer para funcionar como corresponde. Lorena, no me dejes, por favor. Yo tengo miedo de perderte. Tú empezaste a perderme hace tiempo a pesar de las oportunidades que te di. Pero la noche que descubrí que eres un asesino me perdiste para siempre. Pero todavía tenemos una oportunidad de ser felices en familia. Vámonos lejos. Los tres juntos. Ignacio, tú y yo. Hagámoslo ahora. Un viaje sin retorno. Vamos a empezar desde cero. No, ya es muy tarde, mierda. Si esa propuesta hubiese llegado antes, a lo mejor la habría pensado, pero después de esa noche algo entre nosotros es imposible. ¿Y entonces qué hago yo ahora? Déjame ir con Ignacio. Deseanos suerte y que nos vaya bien. No, Lorena, no. No, por favor, no me dejes. Yo puedo cambiar, yo puedo cambiar por ti y por Ignacio, pero no me dejes, yo puedo hacerlo, te lo prometo. No, Guillermo. Lo mejor es que yo me vaya lejos donde nada de ese mundo en el que vives pueda salpicarnos ni a Ignacio ni a mí. Lorena, nosotros hemos tenido nuestras altas y bajas, hemos pasado por momentos difíciles y siempre hemos salido adelante. A duras penas. Pero todo eso fue antes de yo saber que eras un asesino. Pero yo te amo. No. Sí. No, tú no me amas. Puede que que me necesites, que estés acostumbrado a mí, que tengas miedo a la soledad, pero no me amas, Guillermo. De hecho, dudo que conozcas el amor. ¿Me dejas porque porque amas a otro hombre? No. Te dejo porque ya no te amo a ti y trata de cuidar de ti mismo. Pues por ese camino que transitas tocarás fondo muy pronto. mamá, sé que para ti no ha sido fácil dar tu brazo a torcer, así que te agradezco todo lo que estás haciendo para aceptar a Lorena. Alberto, no la estoy aceptando a ella. Lo estoy haciendo por ti y para darte una lección. ¿Ah, sí? ¿Y qué lección me va a dar la gran Gertrudis de Corona esta vez? Que las madres nunca nos equivocamos cuando no nos gusta alguien para nuestros hijos. Te voy a dar la oportunidad de que te des cuenta por ti mismo que Lorena no es la mujer que te conviene. Perfecto. Yo voy a hacer lo mismo. Te voy a dar la oportunidad a que aprendas a conocer a Lorena y a quererla. ¿A querer? ¿A la mujer que me está robando a mi hijo? Imposible. Mamá, nadie me está robando de tu lado y me va a quitar este amor y admiración que siento por ti. Nadie. Me parece lógico que la que debería irse de este apartamento soy yo. El problema es que no tengo a dónde ir. Y no voy a darle el gusto a Pablo. No voy a dejar solos a mi cuñada y a mi sobrino. Es imposible que él pueda destruirnos a las dos. Voy a decirles esto como abogada, no como amiga. Es lógico que la estrategia de Pablo sea atacarlas como si ustedes fueran pareja. Porque en honor a la verdad eso parecen y se comportan como tal. ¿Cómo pretenden entonces negar algo que a la vista de cualquiera parece evidente? Tengo que ayudar a Lorena a recoger todas sus cosas para moverse para acá. ¡Bravo! Quien te ve y no te conoce piensa que sí es verdad que estás alegre con la llegada de Lorena a esta casa. Yo podré estar muy molesta Claudio pero jamás derrotada. esa mujer me retó y obligó a que la aceptara en esta casa. Yo la voy a enseñar ahora a que no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. Y al tenerla cerca es más fácil eliminarla. Si murió mi hermano no va a morir la enfermera. después le damos al niño un orfanato y quedará todo limpio y ordenado en la casa. Me gusta cuando piensas como yo. ¿Qué pasa? ¿No quieres estar conmigo? No, para nada no es eso. Desde que te conozco he soñado con ese momento. Solo que no me lo imaginé así. ¿Cómo así? Bueno, yo quería llevarte a ver las estrellas sacarte a pasear. ¿Y es que acaso yo soy un perro para que me saques a pasear? Lo que pasa es que tú querías tener el control de la situación y ahora el control lo tengo yo. ¡No! 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 Nosotros no podemos hacer esto. ¿Por qué no? Porque no puedo. Ya les dejé el cuarto libre. Carmen, voy a dormir en el sofá como siempre y tome una decisión. Voy a buscar una pareja que quiera adoptar a mi hijo y se los ofrezco desde ya. No me quiero quedar con él. mi nombre es Lorena García y grabo este video de confesión a sabiendas de que representa mi muerte. pero al mismo tiempo también es mi única salvación. Fueron ellos. Gertrudis Sotillo de Corona y Claudio Corona quienes planearon todo. ellos son los autores intelectuales de la muerte del señor Marco Aurelio. Lo hicieron porque son amantes desde hace mucho tiempo y querían quedarse con todo. La casa, el escritorio jurídico, con todo. Ellos contrataron a un sicario para que matara al doctor Corona y ese mismo sicario atentó varias veces en su contra. En la clínica, en la casa. Siempre bajo las órdenes de Claudio y Gertrudis. Comadre. Listo, llegamos. ¿Ya tienes todo recogido? Sí. Magda, voy a pasarte un video que tengo aquí en mi móvil para que tú lo tengas en el tuyo. Pero es un video muy importante. No puedes mostrárselo a nadie. Comprometerte a dar a tu hijo en adopción no te libera de ninguna carga. Pero me siento más tranquila porque sé que esto se acabará algún día que puedo seguir con mi vida. Los malestares del embarazo no se irán. La barriga te crecerá igual. ¿Qué te cuesta esperar un poco más? ¿Por qué tienes que ser tan impaciente? Mira lo que te llevó a precipitarte a tener sexo. No puedo quedármelo. No sería una buena madre. Solo te pido que no busques las maneras de evitar el embarazo porque no las hay. Por eso quiero deshacerme de esta pesadilla cuanto antes. Vuelves a ver el aborto como una salida y pierdes todo mi apoyo. Asume de una vez que estás embarazada y que ese niño no tiene por qué cargar con las culpas de que tú seas una cabeza hueca irresponsable. ¿Por qué no quieres estar conmigo? ¿Tú me estás rechazando? No, no, no. Rechazando es una manera muy fea de decirlo. Lo que pasa es que yo quiero darle tiempo para que tú veas que yo no me estoy aprovechando de ti. Yo sé que no te estás aprovechando de mí porque esto fue idea mía, lo decidí yo. Sí, pero tú debes estar segura de, debes pensar bien que... ¿Tú eres impotente? No, 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 no. Jamás, no me ofendas, marionita. Todo menos impotente. Yo soy un toro. No es por alardear, pero ninguna mujer se me acaba. Yo me estoy quejando en este momento. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que yo estoy cansadísimo y lleno de preocupaciones y aunque tú no lo creas eso afecta el desempeño. Está bien. No te preocupes. Será otro día. Mañana. Mañana será otro día y será un día perfecto. Ya verás, no te vas a arrepentir. Te haré volar y ver las estrellas. Entre Isabel y yo solo hay una amistad muy grande. No puedo describirla con palabras. Ella es... como una hermana. Como una hermana que me da todo el apoyo que necesito. ¿Por qué hiciste ese comentario, Patricia? ¿Te parece que actuamos como pareja? Una amistad como la de ustedes es normal entre personas heterosexuales pero evidentemente ustedes... Ah, sí, ya entiendo. Ese es como el estigma que hay entre la amistad de un hombre y una mujer. Lo trasladas a una lesbiana y a una heterosexual. No sería el primer caso y de allí se está agarrando Pablo. Pero me parece muy bien que ninguna de las dos se da a su chantaje. Pablo solo quiere que Isabel me eche de la casa a cambio de no sacar a la luz el escándalo que la perjudica. Malena no será fácil demostrar que abandonaste tu hogar por la presión psicológica de él. Tú tenías tus razones pero... Pablo abusó de ella sexualmente, Patricia. Él la obligó a salir de su casa. Malena se fue de ahí para evitar que su relación pasara a un nivel más grave de violencia. Dime algo, Patricia. ¿Vale la pena luchar contra Pablo o ya está todo perdido? Claudio, yo no sé si va a poder soportar tener a esa mujer metida aquí y al mocoso del hijo corriendo por toda la casa. Mándala a vivir a las habitaciones de la servidumbre. Que entre y salga por la puerta del servicio del garaje para que no la tengas que ver ni se mezcle con nosotros. ¿Y tú crees que Alberto permitirá eso? No, lo que tenemos que hacer es conseguir ese video y destruirlo. Sin video ella no podrá chantajearnos. Y en ese momento adiós Lorena para siempre. Ya me llegó el video. ¿Puedo verlo? No. No, no. No lo veas. Mientras menos sepas mejor. No quiero que te involucres en esto. Comadre, ¿en qué lío me estás metiendo tú? En ninguno. Mientras no veas ni abras ese video no estarás en problemas. Solo tenlo allí en tu móvil hasta el día que yo lo necesite. ¿Y cómo voy a saber yo cuándo lo necesitas? Si un día aparezco muerta, tú vas a la policía y muestras ese video. Lorena, Virgen Santa, ¿cómo que muerta? ¿Qué es eso? ¿Qué grabaste tú aquí? Es un video con una confesión muy grave que involucra a mucha gente pesada. Magda, ese video es la única garantía que yo tengo de seguir con vida. Por favor, cuídalo bien. y si me matan a mí, Lorena, nadie va a saber que tú lo tienes. Y perdóname por meterte en todo esto, pero es que no confío en nadie más. Está bien, tú sabes que cuentas conmigo para lo que necesites, comadre. Carmen, es mi hijo. Respeta mi decisión. Solo quiero que tenga una madre que no lo odie, ¿sí? Es tu hijo, pero entiende que tú también eres mi hija y mientras más rápido asumas que estás embarazada, vas a estar más tranquila. No es fácil tomar esta decisión. Soy un monstruo que ni siquiera aprende de sus errores. Tengo miedo, tengo miedo en darle en adopción, pero tengo que hacerlo, así no me puedo ver en el espejo más nunca. Me da pánico solo pensar que tengo que cargarlo, que tengo que amamantarlo. Sí, me siento desnaturalizada, pero es la verdad. Soy la peor mujer del mundo y eso también me asusta. Está bien. Respeto tu decisión si esa es la que menos te hace sufrir. Pero entiende que para dar al niño una adopción primero tienes que dejarlo nacer. Es lo que te pido. Ya, mi María Bonita hermosa. Te lo juro, yo soy un hombre completo y sin fallas. Es más, he roto récords. Ya, Ricardo, no tienes que decir más excusas. Yo te creo. esta no me crea absolutamente nada. Me trata como un incapaz para seguirme la corriente. Es en serio, María Bonita. Estoy cansado y preocupado por el asunto de la estafa que te dije el otro día. ¿Te acuerdas? Es el caso. ¿Y quién garantiza que mañana que es otro día de trabajo si vas a funcionar? Esto es un problema serio, Ricardo. Dime la verdad. ¿Eres impotente? No, no, impotente jamás. Te lo juro por mi fiel y leal compañero. Causante de noche sin dormir y éxtasis desbordado. Ricardo, la impotencia es algo que se trata. ¿Tú no has ido a un médico? ¡Que yo no soy impotente, María Bonita! ¿Qué quieres? ¿Que te lo demuestre ahora? No, 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 ahora no, mañana, mañana. Hoy voy a dormir como un bebé y mañana seré un Ricardo repotenciado. Mañana. Aunque no tengamos pruebas ni pusiste la denuncia a tiempo, existen pruebas físicas y psicológicas que pueden soportar nuestra defensa. ¿Y si inventamos algo que perjudique a Pablo? Claro, así como él quiere desprestigiarme, una por una no es trampa. Ese no es mi manera de trabajar, Isabel. Si hacemos las cosas bien sin complicar el caso, Malena saldrá ganando. Por eso tenemos que pensar muy bien cada reacción y palabra que respondamos. Mi papá en su momento me advirtió lo difícil que pudiera ser esos exámenes para demostrar que Pablo abusó de mí. Al menos sabemos que haga lo que haga ningún juez va a poder quitarte a tu hijo. Al contrario, todo lo que está haciendo Pablo es precisamente para que cualquier juez te quite la custodia del niño. Y lo peor es que ustedes dos están colaborando para que eso pase. Ya, Ignacio se durmió. Ellos contrataron. ¿Qué haces, Magda? Te dije que no hubieras el seditente ojo. Dios mío, comadre. ¿Todo esto es verdad? No, ya. Ya, yo entiendo por qué estás así. Yo estaría peor. Yo me mojaría hasta el planeta, chico. Ya, ya, Magda. Ya, deja de verlo. Ven. No lo veas. Magda, ya. Dámelo. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué es eso? Magda, vete de mi casa que necesito hablar con mi mujer a solas. ¿Qué quieres? ¿Se ven pesadas? Supongo que recogiste todas tus cosas. Es un viaje sin retorno. No pienso volver a más. Ahí te entiendo. Entiendo que tengas que irte lejos. Yo también hubiese hecho lo mismo. Pero eso, eso no hubiese hecho que te extrañe menos. Por lo menos me vas a decir a dónde te vas. Es mejor que no lo sepas. Claro, es lógico. ¿Me llamarás para saber de Ignacio? Tampoco. Pero Lorena, Ignacio sigue siendo mío. Yo tengo derecho a saber de él, a verlo de vez en cuando. Eso le haría más daño que bien a Ignacio. Yo quiero que comience una nueva etapa de su vida. Que olvide todo ese periodo triste y sombrío de sus primeros años. Y lamentablemente tú formas parte de ese periodo. ¿Qué pretendes, Lorena? ¿Qué pretendes? Que cuando salgas por esa puerta sea para siempre. No más Ignacio. No más Lorena. No más familia. Es una despedida para siempre. ¿Cómo va el embarazo de Virginia? Pregúntale a ella. No soy yo el embarazado. No seas insolente ni falta de respeto. ¿Por qué reaccionas de esa manera? ¿Por qué tanta soberbia? Estoy en crisis, papá. Me estás obligando a hacer algo que no me interesa. Tuve que meterme en el barrio ese y llevarle las vitaminas que le recetó el médico. ¿Pero no te importó mucho el barrio cuando contrataste a un malhechor para que la muchacha abortara? No me vengas con tus aires de correctos, juez, ni me trates como un criminal. Esta es nuestra casa, papá, no un tribunal. Que no se te olvide, Elvis. A mí me debe el respeto. Te trato como a un hijo que ha cometido un grave error y te estoy recriminando para que no vuelva a ocurrir. Fue ella la que se embarazó. No se embarazó sola. Tú engendraste a ese niño y no serás el típico sujeto que se desentienda de él. Serás un padre responsable y ejemplar. ¿Te guste o no? Vamos a tener una huésped en esta casa. Será por muy poco tiempo porque no es bienvenida. Pero no tengo otra opción que abrirle las puertas. Como usted diga, señora. ¿Quiere que le acomode alguna habitación en específico? No, cualquier habitación está bien. Es Lorena la que viene a vivir con nosotros. Lorena regresa a la casa. ¡Ay, qué alegría! Yo pensaba que nunca la vería. Entiendo que te alegre por la llegada de otra servidumbre. Pero esa mujer viene en calidad de novia de Alberto. ¿Y Lorena viene con el Come Mocos? Para mi desgracia, sí. Y quiero ser muy clara en esto, Norma. No quiero desorden en mi casa. No quiero ver un juguete en mi salón porque lo tiro a la basura. No quiero sentir que aquí hay un niño. ¿Está claro? Sí, señora. Como usted diga. Sí, testifico que Pablo abusó de mí a estas alturas, corro el riesgo de que no me crean. Y eso es lo que me preocupa. Existen maneras de demostrar que no estás mintiendo, Malena. Es inhumano. Para defenderse del hombre que la violó, ella tiene que exponerse ante un montón de personas que deciden si dice la verdad o no. Pero, ¿qué clase de mundo es este, Patricia? Es la única manera de justificar por qué Malena abandonó su hogar y además se llevó a su hijo sin la autorización del padre. Me llevé a mi hijo para que no presenciara la monstruosidad de su padre. Esto es tan humillante que ni siquiera sé si puede hacerlo. Siento que esto es una batalla que está perdida y todavía no ha comenzado. Es duro. Duro y humillante, pero tú eres una mujer que puedes con eso y más. Yo confío en ti y juntas le vamos a quitar la máscara a Pablo para que no te haga daño nunca más. No te voy a dejar sola. ¿Qué hago con mi vida? Odio todo esto. A mí misma. A Elvis que no tiene ni un poco de compasión por mí. Y yo lo único que quiero desesperadamente es su amor. Tantas mujeres deseando tener un hijo y en cambio yo no te quiero conmigo y perdón por decírtelo, pero me cortaste las alas y me convertiste en alguien despreciable. En serio, María Bonita. Yo soy un hombre cumplidor en todos los aspectos. Ya, Ricardo, basta. Estás excusándote tanto que de verdad voy a pensar que tienes un problema. Yo no tengo ningún problema. Entonces tienes otra mujer porque eso de que estás cansado de tanto trabajar yo no me lo creo. María Bonita, otra mujer. Por Dios, yo solo tengo ojos para ti. Tú tienes fama de mujeriego. Es eso. ¿Tienes otra? Yo no comprendo cómo tú puedes pensar eso de mí. Hasta tu papá cree que es un mujeriego. No te hagas el santo. ¿Se puede? ¿De poder? No. Él no puede. ¿Y qué pasó? ¿Ya descubriste que existía en otra mujer? Pero Dios mío, santísimo. Si no va a colaborar, señora, no hable. Esto es una pesadilla. Bienvenida. Antes de que te instales en mi propiedad, quiero que te quede claro que esta es mi casa, mi reino y aquí se hace lo que yo digo. Norma te indicará las reglas de esta casa y quiero que las cumplas al pie de la letra. no quiero faltas de respeto aquí. ¿Por qué tan tensos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Solo estoy poniendo orden y dejando claras las reglas del juego porque no quiero que abusen de mi confianza. Pues tu aclaratoria está de más, mamá. Lorena e Ignacio son bienvenidos a esta casa porque también es mi casa. No permitiré que abuses de ellos. Alberto, yo soy la señora de esta casa y aquí se vive bajo mis reglas. Vamos a calmarnos. Ya Lorena está aquí y no es la primera vez que viene a la casa. Además, ella sabe perfectamente cómo funcionan las cosas acá. Ella no está aquí como enfermera ni para servirle a nadie. Ella está aquí en esta casa como mi novia, no como parte de la servidumbre. Mi amor, arriba está tu habitación y si tú quieres Ignacio puede tener la suya. No, Alberto, yo preferiría que estuviésemos en la misma habitación y no se preocupe, señora Gertrudis. Haré lo posible para que nos llevemos bien. ¿Y qué importa si se fue lejos o se fue cerca? Lo importante es que está soltero otra vez, ¿verdad? Y mujer es lo que abunda en la calle. Pero se llevó Ignacio a mi único hijo. Mejor, Guille, mejor. ¿Cómo vas a cargar tú solo con ese peso? Lorena, nunca te hizo feliz, nunca compartió conmigo, nunca compartió con tus amigos. Lo mejor, chico, es que celebremos. Yo creo que se fue con ese tipo, con Alberto Corona. Ya deja de pensar en ella y salgamos a buscar mujeres. Vamos a celebrar. Alberto Corona, él es el culpable de todo. Él me quitó a mi esposa, me quitó a mi hijo, me lo quitó todo. ¡Todo! Y yo ahora no tengo nada que perder. ¿Qué haces aquí tan temprano? ¿No pudiste dormir? Vine para ver cómo pasaste la noche con tu nuera en casa. no me hace gracia, Claudio. Y la verdad es que no puede dormir pensando en el video. Lorena dijo que estaba en un sitio seguro y que si algo le pasaba, alguien se lo llevaría al comisario Omar. Sí. Entonces hay que encontrar a ese alguien que le va a llevar el video a Omar. Llama a Pedro y pregúntale si Lorena tiene algún familiar, algún amigo que pueda hacer eso por ella. Yo me encargo de eso. También le voy a pedir el video a Lorena. Al menos una prueba de que sí existe para ver hasta dónde fue capaz de hablar. Concéntrate en encontrar a la persona que tiene el video. No vaya a ser que deje el móvil botado por allí y otro lo encuentre y vea el contenido. ¿Y si son fanfarronerías de Lorena y no se lo digo a nadie? Ah, Claudio. Tal vez lo tiene solo ella en el móvil. Puede ser. Lo cierto es que subestimé a esa mujer. Resulta que mi enemiga es más inteligente y fuerte de lo que yo pensé. Ella no es competencia para ti. Entonces, ¿por qué la tengo metida aquí en la mente? Es que si me descuido, el próximo paso de Lorena va a ser sacarme de la casa y quedarse con el escritorio jurídico. Pero no, Claudio. A mí me pasan las cosas una sola vez y yo no pienso volver a subestimar a Lorena. No. Esta es una guerra a muerte. Y créeme, yo aún no tengo planes de este bonito. Ojalá a mí me dieran comida así como a ti. No, porque tú eres grande y yo soy pequeño. Sí. Mi amor, tengo que buscar un colegio para Ignacio. Uno que quede cerca de acá porque... Ya yo había previsto eso. Guarde un cupo en dos colegios cercanos a la casa. Solo falta que tú escojas cuál te gusta y formalizar la inscripción. Gracias. Viste, mi amor, pronto irás al colegio. Sí. Mi niño. ¿Te gustó la comida que te preparé? Sí. La hice especialmente para ti. Ya lleva tres platos de comida y no me dejó nada para mí. Pero es que yo lo hice para él, no para ti. Abusador. Gracias por recibirnos con tanto amor. Estoy feliz de volver a verte, Norma. Y de que tú llegaras de nuevo a mi vida. Menos mal que llegaste. Iba a entregarle este informe al decano de la tercera etapa del proyecto. Están elaborados bajo tu criterio. Puedo revisar los años. Tienes una copia ahí en tu escritorio. El decano se va a molestar si esto llega media hora después. Otra cosa, le mandé a hacer una corrección al video. ¿Y qué tal? La voz del locutor. Bueno, no me encantó, pero tampoco está tan mal. Y perdona que sea tan perfeccionista con esto, pero este video es importantísimo para la hora del financiamiento. Gracias. De verdad, mil gracias y ojalá el decano no se dé cuenta de mi ausencia. ¿Y cómo están tus asuntos? No muy bien. Aún no termino de mudarme con mi cuñada y eso no me permite que me concentre en el trabajo y que adelante mucho. Ni siquiera he podido ver las muestras que trajeron de la investigación ni ver las fotos de los estudiantes. Bueno, yo te puedo hacer un resumen del trabajo o si quieres vemos junto ese material. no el de tu vida el del trabajo. Busca a Elvis y cuéntale que decidiste estar al niño en adopción. Él tiene que saberlo. ¿Para eso me trajiste? Si lo hago, Elvis se desentiende de sus responsabilidades. Es lo más probable porque la pareja que adoptaría a tu bebé se haría cargo de todo tu embarazo a partir de ahora. No sé. Déjame pensarlo. ¿Qué pasó, Virginia? Anoche estabas muy segura de tu decisión. ¿Qué cambió? Nada. Solo que quiero hacerte caso y esperar que el embarazo avance un poco más. Tú a mí no me engañas. Y sé que lo que quieres es mantener el vínculo con Elvis. Entre que no asumas tu embarazo y el amor que sientes por ese muchacho te vas a volver loca. Él fue claro contigo, no te quiere. Te lo suplico, no especules más. Quiero que aprendas lo difícil que es tomar decisiones en la vida. No puedes andar por allí dejándote llevar por tus impulsos. ¿Qué harás ahora? ¿Utilizar al niño de soga para amarrar a Elvis? Nada de lo que hagas lo va a obligar a corresponderte a ese amor que sientes. Hijo querido, no me gusta verte así. ¿Qué te pasó? Dime. ¿Quién te malobró, mi amor? Mamá. Mamá. Las Marías, además de tenerme agotado, quieren acabar conmigo. Ayer cuando llevé a María Bolvina para su casa, tuve que acostarme con ella. Y después María Lourdes me llamó para lo mismo. La, 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 la. Yo no escucho, yo no oigo. No, no, no. Eso no puede ser. Dios mío. Esto no existe. No, esto no es ninguna cosa. Por Dios, ¿cómo me vas a decir eso, Ricardo? Yo soy tu madre. Tengo una edad. Tengo un poquito de consideración. Todo esto es tu culpa, mamá. ¿Quién te dijo a ti que yo quería enredarme con cuatro mujeres y menos una más ansiosa que la otra? ¿Yo? Yo nunca te dije que te acostaras con esas mujeres. Tú dijiste que ese era tu procedimiento. Mamá, ayer no pude funcionar con María Bonita. No pude levantar ni el polvo. No, no, yo no escucho, yo no oigo, no, no, no. Yo no quiero imaginar nada. Piensa, Paulina, piensa en una playa con dos palmeras, dos cocos. No, no, ni siquiera eso. Ricardo. Hola, María Bonita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, suegra? Podría estar mejor. Permiso. Le enviaron esto de regalo, señor Ricardo. Por favor. Se puede saber quién es tan responsable que te manda condones de regalo, Ricardo. Oye, tengo una historia. No tengo ni idea de quién mandó esa caja y estoy tan sorprendido como tú, aunque tiene sentido que tú estés más molesta que sorprendida. Ay, eso, esos son los típicos regalos que manda la gente de la ONG. Por supuesto, yo debo tener la oficina llena de preservativos. Cualquiera que entre puede pensar que yo soy una ninfómana. Ricardo, ¿tú estuviste con una mujer ayer? ¿Fue ella la que te mandó este detallito? No, la única mujer con la que yo estuve fuiste tú. Tú me mandaste este regalo. ¿No? Pero niña, ¿por qué tú no entiendes? Esos son regalos que manda la gente de la organización ONG. ¿Entendiste o no entendiste? ¿Cómo agradecimiento a nuestra labor? Yo tengo un buen hijo y lo he criado muy bien. Si Elvis me ama o no, me tiene sin cuidado. En estos momentos pienso en otras cosas. Me parece muy bien. Al menos estamos avanzando. Me imagino que estás pensando en la consulta que tienes con el obstetra. No quiero ir sola. Acompáñame. Pídeselo a Elvis. Es su deber ir contigo. ¿Qué necesitas? Hola. Estoy bien. ¿Y tú? Copado de trabajo y sin tiempo. Tengo cita con el obstetra y quería saber si... Cambiame un mensaje con lo que necesites. Pensaba que podías acompañarme. Necesito dinero para la consulta. ¿Tanto protocolo para pedirme dinero? No tengo suficiente efectivo conmigo. Te acompaño a la clínica y pago con la tarjeta. Así hablo con el médico para que te deje un crédito abierto. No quiero que se vuelvan a repetir situaciones tan desagradables como esta. No sé si haya sido buena idea venirme para acá. No digas eso, amor. Tu tranquilidad vale todo lo que estás haciendo. No le hagas caso a lo que haga o diga a mi mamá. Concéntrate que estás en un lugar seguro lejos de tu ex donde yo te voy a amar y proteger. ¡Uy! Pero cuánto amor. Es maravilloso todo lo que haces por mí, Alberto. Pero te confieso que me asusta un poco convivir con tu mamá. La señora Gertrudis es de armas tomar. Voy a buscarte un café a ver si logras concentrarte en la revisión del material. No, no hace falta. Gracias. Estoy un poco dispersa pero todo estaba muy bien elaborado. Entonces yo creo que me merezco un beso y un abarazo como mínimo. ¡Ay! ¡Qué fastidioso eres! Por fin te consigo en tu oficina, Malena. Disculpe. Yo estuve... Me preocupan tus ausencias. El proyecto de investigación está en la etapa más importante y lo sabes. Cualquier fallo nos puede hacer fracasar. Todo está bajo control, señor. A pesar de que Malena no ha estado en la oficina no ha parado de trabajar. Sí. Pero su responsabilidad y las funciones como jefa del departamento de investigación ameritan tiempo completo. ¿Puedo contar con eso, Malena? No se preocupe. No se preocupe. Le prometo que ya no habrán más distracciones. La prioridad de este departamento es este proyecto. mis problemas personales ya están por solucionarse. Bastante que te lo advertí, Patricia. Que reaccionaras, que cambiaras el juego a tu favor con Alberto, pero no lo hiciste. Entonces, ahora mira las consecuencias con tus propios ojos. No, entiendo. ¿A qué te refieres? En cualquier momento vas a ver al hijo de Lorena corriendo por aquí por el jardín y bañándose en la piscina como si esta fuera su casa. Y si no me crees, entra a la casa para que veas a Lorena cómodamente instalada en ella. ¿Lorena está viviendo acá? ¿Y qué esperabas? Que Alberto se quedara con los brazos cruzados toda la vida esperando a que tú reaccionaras como mujer. Todo es culpa tuya. Yo tuve que ceder porque me lo pidió mi hijo. ¿Qué podía hacer yo? Cualquier cosa, Patricia, para amarrar a mi hijo y no colocarlo en ese lugar donde está ahora con la enfermera. Pero no todo está perdido. Tú no te vas a dar por vencida y vas a buscar a Alberto. ¿Qué sentido tiene ahora, Gertrudis? Si ya Alberto escogió a Lorena. Dime una cosa, ¿de verdad tú eres así tan fría o...? Es una estrategia. Porque si es un segundo no te está funcionando, Patricia. La guerra no se perdió y yo te voy a ayudar. Entre las dos vamos a anular que Alberto se decepcione de Lorena y vuelva contigo. Pero para eso necesito que te conviertas en una verdadera mujer. Así que calla, obsérvame y aprende. Lo que no entiendo es por qué envían condones en una cesta de regalo con licor. Eso no tiene sentido. Piensa, piensa, Ricardo. Si no dices algo en un segundo, María Bonita te va a dejar. Los fabricantes de estos condones son clientes nuestros. esa ONG tiene una campaña contra el SIDA. Por eso nos mandan los condones hasta con el material P.O.P. De igual manera yo le voy a preguntar a todo el personal quién trajo esta caja porque esto me parece una falta de respeto sin límites. Espero que la próxima vez que nos veamos sí puedas cumplirme como hombre. ¡Hombre! Santa Tecla perdóname porque viven en pecado y lo peor es que les gusta. ¡Ay Dios mío! El apoyo de Alfonso fue preciso señor director. La investigación avanzó al ritmo que nos planteamos. Gracias a sus aportes. Sí, lo sé Malena. Identifico claramente el origen de cada informe que leo. Sé cuál ejecutas tú y cuál no. Mi amor, me vino a decirte que... ¿Qué haces tú con este tipo aquí? Él... Él es el nuevo... Eres una descarada, Malena. ¿Metiste a trabajar a tu amante contigo aquí? No es el lugar ni la manera de hablarle a Malena. A mí tú no me dices cómo tratar a mi mujer. Ella me limpia contigo. Esperaba este momento para irse de mi lado. ¿A usted le parece justo esto, señor director? Tener como ejemplo de sus estudiantes a la mujer que puso a trabajar al hombre que destruyó su matrimonio. Pero vamos afuera. Yo puedo aclararte toda esta situación. Por favor, Alfonso, cállate. No, no, no. Que no se calle. Que no se calle. Este es el oportunista que te apartó de mi lado. Él es tu amante y yo lo intuí. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Que mañana te vino con el cuento del matrimonio en crisis y te alentó para que la enamoraras. Mira, a mí no me importa perder mi trabajo en la universidad, pero voy a obligarte a respetar a Malena. Ya, por favor, eso es justo lo que quiere Pablo. Vete. Tú no tienes nada que hacer aquí. Silencio. Yo no puedo permitir este escándalo. Alfonso, el profesor Alfonso, trabaja como asistente al departamento de investigación por su experiencia. Así que, señor, le pido por favor que se calme y que sus asuntos pasionales los ventile pero lejos de la universidad. Sepa usted, señor director, que aquí el único ofendido soy yo. Tus perversiones y tus desajustes morales, Malena, llegaron hasta hoy. ven la sensatez por lo menos de pensar en tu hijo, de respetar a tu hijo. Él es quien más sufre con todo esto. Hay que estar preparados para abortos espontáneos que son consecuencias de infecciones, alteraciones en el útero, desprendimiento de la placenta y son recurrentes en estos casos los partos prematuros. Eso trae como consecuencia que los niños nazcan con un peso muy por debajo de lo normal. Doctor, yo solo vine a pagar la consulta. No necesito sus regaños. Usted es un joven muy inmaduro por lo que veo. Ser padre no significa venir a pagar las consultas. Es asumir las consecuencias de sus actos. Sepa que ese niño puede venir enfermo o con malformaciones porque esta niña no está lista para tener un bebé. ¿Cómo te sientes en tu nueva casa? Un poco extraña, pero ya me iré acostumbrando. Parece que el mocoso de tu hijo ya se acostumbró. Sí, para mi hijo, Ignacio, es un descanso. Y cuando lo inscriba en el colegio todo será más fácil. Necesito que me des el video con el cual nos amenazas. Estás aquí, bien instalada, acomodada. Eso significa que el video nos pertenece. Es lo justo. Mándame su número de teléfono para enviárselo. Listo. Se lo enviaré a su móvil. ¿Algún problema, tío? No, mi amor, no. Solo intercambiábamos números de teléfono por si ocurre alguna emergencia. Permiso. nosotros seguimos jugando. Nosotros seguimos jugando. Ven, ven, ven. Acá, aquí. ¿Te gusta la estampa de la familia feliz? Eso fue lo que provocaste, Patricia, con tu desidia y tu falta de carácter. Si Alberto escogió a Lorena, yo no tengo nada que hacer aquí. No pienso rebajarme a mendigarle amor. Yo tengo dignidad. Con dignidad no se conquistan hombres, niña. Así que tú te quedas aquí y si yo te digo que mendigues, ruegues o te arrodilles por mi hijo, lo vas a hacer porque lo vale. Y yo no valgo. Algo vales, Patricia. De lo contrario, no estarías sentada aquí a mi lado. Vas a seguir frecuentando mi casa y seguirás gozando de la confianza que te tengo y de mi apoyo. Así que tú vienes, te sonríes conmigo, te muestras espléndida con él y sobre todo le recuerdas los fogosos días que vivieron en el pasado. ¿Pretendes que yo seduzca Alberto? Todavía no conozco al primer hombre que no reincida ante el sexo con un amor del pasado. Tu trabajo es personificar la tentación para mi hijo. Así que no te la des de casta y pura, Patricia. Usted quiere que yo me meta en la cama de Alberto para conquistarlo. Y eso no es lo que hiciste cuando eran amigos con beneficios. y como vamos a la semana 6 yo creo que vamos a escuchar hoy los latidos del corazón. Mire. ¿Esos son los latidos del bebé? Sí. Y es un latido regular así que todo está muy bien. ¿Quiere decir que si estoy embarazada? Es decir, es primera vez que me siento embarazada. Sí, es normal que las primerizas se sientan descolocadas al principio porque como el cuerpo no ha experimentado suficientes cambios pero sí, Virginia, mira, estás embarazada. Ahí está la prueba. Esto es increíble. Está latiendo y su corazón se mueve. Yo como director soy el garante de mantener una compostura y una conducta que sea digna en la facultad. Admirable por el resto de los alumnos. Disculpe, señor director. Usted tiene razón. No puedes. No puedes permitir que tu esposo venga aquí a exponer además a gritos tu vida personal. No lo puedes aceptar. Es que claro, ahora comprendo la causa y el porqué de tus retrasos, de tus ausencias. Usted me va a perdonar, señor director, pero creo que está siendo injusto y hasta exagerado con Malena. Es obvio que la situación se le fue de las manos. la víctima aquí es ella. Por los momentos tu cargo está en entredicho, Malena. Yo personalmente considero que no estás preparada emocionalmente para estar a cargo de una investigación científica tan importante para esta universidad. lo hizo, Claudio. La muy chantajista grabó el video. Pero cómo se atreve a delatarme. ¿Quién se cree ella? Ella no sabe con quién se metió. Ella no sabe lo que soy capaz de hacer. La voy a matar con mis propias manos, Claudio. La voy a matar. Cálmate. Cálmate. Respira hondo. No puedes perder el control. No me amas. No me amas. No, 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 no.